Muy buenas a todos, hoy lunes comenzamos la semana con una noticia bastante llamativa y además importante para el futuro de Eurovisión. Y en este caso tenemos que hablar de John Olazán, el supervisor ejecutivo de Eurovisión que comenzó su andadura en el año 2011, en el Festival 2011 y que parece ser, ya está confirmado, en el Festival de Rotterdam 2020 será su último Eurovisión. Y en este caso el ejecutivo noruego volvería a la televisión de su país para encabezar un proyecto de modernización de la cadena. De hecho tiene bastante experiencia con modernizar algunas cosas porque en el Festival de Eurovisión, aunque ha tenido sus luces y sus sombras ha habido bastantes cosas positivas, cambios y actualizaciones, por así decirlo. De hecho, bajo su mandato en esta última década ha sido la inclusión de Australia en Eurovisión también ha sido la inclusión de, por ejemplo, Kazajistán en Eurovisión Junior que esperemos que alguna vez puedan participar en Eurovisión de los mayores. También hemos vivido esa modificación de la votación, o cómo se muestra la votación donde primero se da la votación del jurado y después se va sumando la votación del televoto. Todo eso lo hemos vivido en la década donde ha estado John Olazán. Pero evidentemente todo no es bueno y realmente ha habido algunas sombras en algunos momentos, sobre todo no han sabido lidiar con algunas situaciones. Recordemos el Festival de Ucrania que se vivieron momentos conflictivos, incluso momentos donde estaba una segunda sede ya preparada, por si acaso, y no se llegó a lidiar muy bien con eso, al final Rusia no pudo participar. Bueno, unas situaciones que ahí después nadie fue culpable, no hubo multas, no hubo nada. En otros aspectos sí que ha habido multas, pero bueno, sí que es cierto que ha habido situaciones ahí un poquito. Y realmente ahora lo que queda es esperar a ver esos rumores que vayan saliendo, los nombres de posibles ejecutivos de diferentes televisiones. No sabemos si alguna de las televisiones con más peso de Europa, como puede ser la BBC o la RAI, vaya a salir de ahí el próximo ejecutivo de Eurovisión o quizá siga por el norte, porque recordemos que antes del noruego John Olazán estuvo el sueco Svante Stoxelius, con lo cual puede que la cosa siga por ahí o no, o alguna de las televisiones del este pueda que aporte. Aquí esto ya está abierto y poco a poco pues veremos por dónde va saliendo el asunto. O quizá, y puede ser, ¿por qué no?, una cabeza pensante como la de Toñi Prieto, la pongan ahí en la UER en primera línea de batalla, porque se lo merecería. Pero bueno, nada más este vídeo, por supuesto podéis comentarme todo lo que queráis. A mí particularmente no me caía mal este hombre, pero ya se me estaba haciendo un poco largo su mandato. Digo, por favor, alguien diferente, alguien del sur, de Italia, de Francia, yo que sé, una cosita un poquito más. Otra cosita, yo necesitaba sangre nueva en el Festival de Eurovisión, ese supervisor, y esperemos que sea para bien. Pero podéis comentarme, por supuesto, vuestras opiniones. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Randoms Femme Vlog.